Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. En este caso, parlamentario que después no obedece al círculo o al partido que le concedió el cupo. Y en definitiva, todo lo que escuchamos tiene que ver con un dato, Néstor. El deterioro de la política. El deterioro de la política no solo en términos de imagen, sino como capacidad de hacer cosas y resolver cosas. Ahora, en todo este debate falta un ingrediente que yo creo que es muy, muy relevante para entender lo que está pasando. La política se ha convertido en un muy buen negocio y los partidos políticos son virtualmente empresas. Por ejemplo, la democracia cristiana se soba las manos porque está consiguiendo que Claudio Rego, que renunció a la democracia cristiana, vaya por el pacto del oficialismo en el cupo de la democracia cristiana. ¿Qué significa eso? Que todos los votos, que recuerden cada voto, el servicio electoral entrega una cantidad de dinero por cada voto que obtenga. Todo ese dinero va a ir a la democracia cristiana. Porque será un cupo de la democracia cristiana. O sea, vale 480 millones de pesos. Entonces, hay una dimensión de la política que hay que entenderla actualmente, como muchas otras cosas, actualmente, ¿no es cierto? Como un negocio. Y por eso a veces nos resulta tan extraño porque tenemos todavía, quizás en el imaginario, románticamente, la idea de una política impoluta. O sea, no, también tiene, no estoy diciendo que todos sean un mercancifle en la política, pero hay suficientes como para que el cartel, digamos, no quede tan mal. Sí, pero hay una dimensión que tiene que ver con aspiraciones personales de personas que han entrado a la política y han convertido a la política en un gran, gran negocio. Y eso, a ver, y ese es un elemento que debería estar en el análisis, digamos, de todos estos debates, de las negociaciones, de por qué hay gente que aparece como díscolos o... Es triste decirlo, pero esa variable es insolayable en estos días. Yo creo que desde el 2006 hasta ahora, el 2024, se produjo un cambio cultural muy potente al interior de los distintos partidos políticos. Y si uno se va al 2006, cuando se inicia un ciclo que dura, que termina durando 16 años entre Bachelet y Piñera, esto probablemente generó, y esto habrá que estudiarlo, digamos, con mayor profundidad, generó cambios muy, muy profundos desde el punto de vista cultural donde al menos se destacan dos escenarios. Esta es una opinión. El que tú mencionas que tiene que ver con un buen negocio de la administración propia de los partidos, que luego se potencia el 2015 con la reforma al sistema binominal y donde se les da y se les incorpora un pago de todos nosotros, de plata de los impuestos, a los partidos políticos, que está bien para poder separarlos del financiamiento ilegal. Y por lo tanto la cooptación o manipulación a partir del financiamiento de los políticos. Efectivamente. Y está lo otro, que es un cambio cultural en el sentido de mi propia agenda personal. Y fíjense que yo les voy a decir algo. Digo, algunos probablemente creen o entienden que su visión es la correcta y es la que debería tener cualquier debate y por eso llevan adelante sus ideas y que no están dispuestos a pactar o hacer cambios a sus propias formas de pensar. ¿Me explico? Es decir, hubo un cambio cultural de grandes grupos, como fue la concertación y la alianza, que pudieron pactar en épocas de crisis políticas, como fue en Mopgate, donde se entendía que aquí debía haber una fuerza y la posibilidad de sentarse en una mesa, ya sea en cuatro paredes, pero llegar a un acuerdo de distintas corrientes. Sí, a pesar de que también ahí ya había algo de negocio. O sea, también. Sí, pero eran herederos también de un proceso. Lo que pasa es que todo se mercantilizó, digamos. O sea, se ha mercantilizado hasta, no sé, hasta la solidaridad, digamos. Está bien, eso es cierto. Y la política no tendría por qué estar ajena a aquello. Pero yo lo veo sobre todo, Néstor, en el sistema político efectivamente logra que una persona posicionada en términos incluso hasta mediáticos puede hacerse de un escaño y aferrarse a él. Y no estoy hablando solo de la lógica del que tiene y mantiene, ¿no es cierto? Aferrarse a él. Pero eso se hace también desde la lógica del negocio. ¿Cómo yo mantengo este negocio? Y ahí viene todo lo que está rodeando la actividad política. Los favores, los círculos de hierro. Políticos que van de jefes de gabinete para luego ser candidatos. Digamos, la cooptación territorial donde finalmente tú ya no piensas los grandes debates del país necesariamente sino que piensas exclusivamente en la localidad en la medida que eso te garantiza el voto. Y el cortoplacismo, ¿por qué? Porque son cuatro años y al cabo del segundo año ya la misión principal es preocuparse de la campaña que viene. Sí, pero porque no hay proyectos comunes, Nivaldo. Por ejemplo, en la UDI. Es un buen ejemplo. Igual un poco el Partido Socialista, pero me voy a quedar con la UDI. ¿Se acuerdan? Una de las campañas probablemente más fuertes en que se dejó, en que finalmente gana la actual mesa, que luego fue variada y los coroneles estaban contra esa mesa, ¿se acuerdan? Y que incluso en su minuto a Jaime Belolio le quitaron... Porque además los coroneles fueron los que fueron financiados por el Pentamon. O sea, está bien, pero no... Que no es menor. Sí, no, sí, está bien. Pero lo que te quiero decir es que dentro de los partidos, es que lo que pasa, Nivaldo, es que si nos vamos también en los 90, no se notaba tanto, pero el financiamiento... Estaba, pero era con maletín. Claro, porque ahí más encima la política no tenía dónde sacar, salvo que cobrar un par de vales vistas por ahí de repente al Cervel para las campañas. Pero no había un financiamiento que esté regulado. Pero volviendo al tema puntual. Se perdió algo muy importante, que es la vida de los partidos políticos. Que las disidencias dentro de una propia casa, tal como podrá sonar cliché esto, pero como una familia, también se podían resolver dentro de sus cuatro paredes. Recuerdo muy bien cuando uno reporteaba en el 2011, 2012, el PS tenía al menos tres líneas muy marcadas. Pero lograban sobrevivir a ellas. Yo creo que el punto más importante se dio cuando votan a Ricardo Lagos y terminan respaldando a Alejandro Guille. Yo creo que ahí hay un momento muy importante del Partido Socialista. Pero lo que quiero decir es que tú ibas y reporteabas a un Partido Socialista vivo, donde habían disidencias muy radicales una de otra, pero aprendían a navegar juntos. Pero hay una práctica relativamente antigua, que son, digamos, los cargos que se van dejando para la parentela. Pero ese es el cambio que yo creo que ha venido muy profundo. Fuerte, o sea, dinastías familiares que creen que son dueños determinados, como se dice hoy día, territorios o circunscripciones. Y hay estampo. Y una debilidad, y ahí tienes tu razón. Partidos tan débiles, finalmente, que están sometidos por esas lógicas o familiares o clientelistas o de caudillo, que al final agachan la cabeza, se inclinan ante ellos. ¿Por qué? Porque ese caudillo, con todas esas malas prácticas o con todo ese nepotismo, le garantiza el cupo y, por lo tanto, un voto en la Cámara o en el Senado. O un municipio. ¿Pero qué sería lo mejor para la democracia? Partidos, primero, que no tengan las fugas de militantes que ocupan puestos que son ganados por...? Mira, yo creo que lo primero, auditorías para que haya probidad de verdad. Auditoría externa. Lo que pasa en el departamento, por lo mínimo... Pero Néstor, pero si tú a cualquier ciudadano le tienes... No, pero a todos los ciudadanos, el servicio de impuestos internos lo está revisando con lupa su declaración. Bueno, esto debiera ocurrir también para los partidos, para la política. Por supuesto que debiera ocurrir. Por supuesto. Eso es lo primero, creo yo. Y lo otro... Y que haya competencias sanas, por ejemplo, ¿por qué no ir a primaria? Todos los que quieran ir. No, pues claro. ¿Qué tiene que depender, por ejemplo, en la Florida, Santiago... O que se escoja a una sola persona por circunscripción, el más votado. No, pero eso ya sería drástico y dramático. Mira, lo que pasa es que... La modificación al sistema político se hizo desde la lógica de la política. Para que los partidos quedaran tranquilos y que sus cupos se garantizaran. No se hizo pensando, creo yo, en cuál era el mejor sistema para la ciudadanía... Si esto significaba un sacrificio para la política. En cuanto a cupos, ingresos, dieta, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está la clave. Está difícil. Difícil resolver esto con los incumbentes que son los que votan. BIOBIO Televisión. Con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. Mundo Empresas. Colombia Philippe temática del futuro. Mundo Empresas. 2 Dil WILLIAMEES.